2. El presidente Santos le respondió al expresidente Pastrana con un mensaje conciliador. Dice el presidente que la justicia transicional que acuerda el gobierno con las FARC atenderá los estándares internacionales. Ante todo, afirma, somos conscientes de que la perdurabilidad de los acuerdos y el paso verdadero hacia la paz solo se obtendrá en la medida en que lo acordado resulte aceptable para la mayoría de los colombianos. Le dice el presidente Santos a Pastrana. Comenta también que las reflexiones del expresidente ya se encuentran incorporadas en los mandatos de nuestro equipo negociador en las conversaciones en curso. Santos le pide a Pastrana que siga aportando sus valiosas opiniones porque en su concepto nutren este proceso tan importante para Colombia. Es decir, le pide que continúe haciendo parte de la Comisión Asesora de Paz. Pastrana, quien se encuentra en Turquía, está preparando una respuesta que divulgará la semana entrante, pero anticipó a un agente 001 que será también conciliadora, aunque hará reparos a la oportunidad de reunir a la Comisión de la Verdad antes de que las FARC se desarmen. ¡Gracias! ¡Gracias!